No carra tal vez el explotador la miseria de los demás, pero explota y en la miseria asume a los desdichados víctimas de su explotación. No carra el tirano quizás la esclavitud de los súbditos, pero ordena y manda y fríamente somete a sus semejantes a la servidumbre. No carra el verdugo verse la dura necesidad de matar, pero mata en cumplimiento de su misión espantosa. Pueden cobijarse hermosos sentimientos en el pecho del que explota, del que manda y del que mata, pero el ejercicio del oficio agotará, asesinará prontamente sus mejores sentimientos, sus más puros afectos.